Atención, finalmente tenemos una actualización sobre el proceso de parole humanitario para los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. La agencia migratoria USCIS compartió la siguiente alerta que dice que el Departamento de Seguridad Nacional ha detenido temporalmente la emisión de la autorización anticipada de viaje para nuevos beneficiarios del Programa de Parole Humanitario, mientras revisan el proceso de solicitud de las personas de apoyo. Es decir, han pasado la otorgación de nuevos permisos de viaje mientras averiguan la situación con el fraude de los patrocinadores. Pero, mientras tanto, USCIS continúa aceptando nuevos casos. Sin embargo, no se confirmarán peticiones hasta que se complete la revisión del proceso de solicitud de las personas de apoyo. Los beneficiarios que han recibido una autorización de viaje deben verificar sus cuentas MyUSCIS para obtener actualizaciones antes de hacer planes de viaje. A las personas que ya tienen una autorización válida se les permite viajar. El procesamiento de la autorización reiniciará lo antes posible una vez que concluya la revisión. Así que, en pocas palabras, todo sigue en pauta, pero esperamos que pronto reinicie el programa. Mientras tanto, si ya tienes un permiso de viaje aprobado, puedes viajar, pero si estás en espera, vas a tener que seguir esperando. Espero que esto aclare muchas dudas y síguenos para más actualizaciones sobre inmigración.